Los calcinados, quemados en una cochera, bueno, están solicitando ayuda para poder comprar nuevas unidades, Ayrton. ¿Cómo estás, Paola? Ya le anunciamos antes del corte comercial y también tú lo has detallado. Vamos a mostrarte más de cerca cómo han quedado estos vehículos. Y no solamente estamos hablando de cústeres, sino también de furgones, por ejemplo, aquí, porque han quedado completamente calcinados. Dime tú, ¿qué es lo que se puede aprovechar de este vehículo? Nada, completamente todo quemado, fíjate. Empezamos por el timón, completamente calcinado, también los asientos completamente destruidos, pedales, vidrios. Ni siquiera la chatarra les puede servir a estas familias, Paola, que desde el día jueves no vienen percibiendo ingresos. Aquí te vamos a mostrar cómo ha quedado también una cúster. Igual, los fierros completamente retorcidos, calcinados, quemados, todo destruido. Nada se puede aprovechar de este cúster, de la que dependen, como te detallábamos, tres familias. El dueño, el chofer y la cobradora, que desde este jueves, que se reportó el incendio, no pueden percibir ningún tipo de ingreso. Y ellos han llegado religiosamente también desde el día jueves y se han concentrado el día de hoy también en la cochera de esta institución educativa del Distrito de Independencia para pedir ayuda al gobierno, a la alcaldía, incluso también a los propios dueños o los representantes del Colegio Virgen de la Medalla Milagrosa para que los puedan ayudar y puedan atender su pedido. Estamos aquí con varios de ellos, dueños también de estos vehículos. Comencemos contigo, por favor, Black. Tú tienes las manos, muéstralos a la cámara, por favor. Completamente negras. Has venido hoy día tratando de ver qué es lo que se puede recuperar del vehículo, pero nada. ¿Tres vehículos tenías tú? Sí, estamos aquí, todos los compañeros reunidos ya desde el día del siniestro, esperando algún tipo de apoyo, ¿no? Hasta el momento no tenemos respaldo de nadie, cada uno está viendo la manera de apoyarnos nosotros entre conjunto. Lo único que pedimos es, compañeros, que las personas, la presidenta, se pongan una mano al corazón y nos apoyen. ¿Cuál era tu vehículo, si nos puedes ayudar, por favor, para trasladarnos, Paola? Porque son cerca, y avanzamos como en la cámara también, nos acompañan ustedes, por favor, caballeros, cerca de 30 vehículos. Y te hablábamos no solamente de cúster, sino también de furgones que se almacenaban en esta cochera, que pagaban cerca de 8 soles de manera diaria para poder, de alguna manera, guardar de manera segura, digamos, sus vehículos. Pero ya vemos cómo han terminado. Nos acercamos ahora al vehículo de Black, que está completamente hecho una chatarra. ¿Has tratado, Black, tú de recuperar algunas cosas, pero nada realmente? A ver. No se ha podido recuperar absolutamente nada. Puerta, no vale ya ni el motor. Prácticamente ahorita estamos tratando de al menos sacar algo. Yo sé que no podemos recuperar absolutamente nada, pero al menos poder sacar algo para poder sustentarnos entre estos alimentos en los días que quedan todavía. Ahora, ustedes han conversado también con el director desde el día jueves, y en estudio también tenemos una consulta de Paola. Te escuchamos, Paola. Ningún vehículo tiene seguro para estos casos. Lamentablemente, ninguno de los vehículos tiene seguro, al menos contra incendios. Sí, SOAT, pero no tiene seguro. ¿El tuyo tenía seguro contra incendios? No, no, no. Lo que contábamos éramos con el SOAT, lo que es la revisión técnica, la tarjeta de circulación, pero no contábamos con lo que es el seguro. Y es por ello también que ellos, Paola, están haciendo la invocación al gobierno para que puedan ayudar los caballeros. Usted me decía, o al menos que desde la municipalidad se puedan realizar polladas o actividades, o aquí en el mismo colegio, para que ustedes de esa manera puedan tener un sustento y quizás llegar a comprar otro vehículo. Claro, sí, nosotros queremos apoyo al gobierno o apoyo al alcalde, que nos financia con un banco, ¿no?, para poder conseguir un carro segundita, siquiera, para poder trabajar. ¿Cuánto necesita? Lamentablemente, ahorita nos quedamos todos mis compañeros, todos los días acá venimos a ver nuestros carros, nos da pena, nos da mucha pena, ¿verdad? ¿Cuánto dinero que usted necesita aproximadamente para poder sacar nuevamente? Aproximadamente, creo que nos da 30 mil o 20 mil, con eso se puede conseguir un carrito segundita. No se suma nada, no se suma nada, un carrito segundita se puede conseguir, ¿no? Pero así, para conseguir un carro nuevo, necesita más de 100 mil, más de 60 mil, 70 mil. Pero eso es bastante grande, no se puede obtener de la noche a la mañana. No, sí, claro. Por ejemplo, mi carrito, yo hace 10 añitos atrás me compré con 10 mil dólares, ya pues con mi carrito, ya me sostenía mi hogar, le ayudaba a estudiar a mis hijos, y hay un tiempo que estaba mal mi hijo también, así que todo, lo que llevaba un pan a mi hogar es con mi carrito. Como no tengo un estudio, un superior, el único que yo vivía es de mi carrito. Es una herramienta de trabajo, además, Paola, le están haciendo el llamado al Ministerio de Educación, a la Presidenta Dina Boloarte, para que puedan acercarse, tratar de ayudarlos. Ellos no piden que se les regale nada, ellos quieren que se les pueda dar acceso de repente también a algún tipo de préstamo, Paola, si tendrás alguna consulta también. Y recuerdas, Ayrton, la semana pasada cuando ocurrió este siniestro, un día después de este paro de transporte urbano, salió el ministro del Interior y dijo que lo que había originado el incendio había sido un cortocircuito, pero días después los choferes dieron a conocer una carta, una misiva que había sido dejada por extorsionadores que se adjudicaban el incendio, la autoría de este incendio. Así es, señorita, buenos días. Nos habían entregado estas personas esa carta y nosotros la tenemos acá en el grupo de WhatsApp, no la tenemos a la mano, pero sí es cierto, esta es una extorsión, entonces, por lo tanto, el gobierno, nuestra presidenta, Dina Boluarte, las autoridades, tanto del distrito como del Ministerio de Educación, ya que acá existe una ley que se llama recursos propios, el mismo Ministerio de Educación tiene una ley de recursos propios que todos los colegios pueden hacer alquiler de sus cocheras, de sus espacios dentro del colegio, ya sean losas deportivas, cocheras, entonces, ese ingreso de dinero lo maneja aquí en el director y las autoridades del colegio. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si el Ministerio avala esta ley que es de recursos propios, y cuando hay este tipo de siniestros, ¿quién nos apoya a nosotros? Si hay un terciario. Son cerca de 100 familias, Paola, son 3 familias por cada unidad, cerca de 30 vehículos, chofer, cobrador y dueño, que desde el día jueves no vienen percibiendo ingresos. Imagínate tú qué explicaciones le dan estos padres de familia, a sus hijos en casa, que les piden desayuno, que les piden almuerzo, que les piden cena, que les piden útiles escolares, Paola, que les piden estudios, imagínate tú, por favor. No, y estamos viendo, Ayrton, en las imágenes, todo se ha calcinado, no se puede recuperar absolutamente nada. Y esos buses quemados, todos esos vehículos quemados, desde la semana pasada, ahí continúan, en esta cochera que pertenece a una institución educativa. Bueno, el pedido de los choferes está hecho, ellos por favor quieren el apoyo de las autoridades, de la presidencia, lo que además quieren es alguna intervención para que ellos puedan sacar algún tipo de préstamo y puedan también hacerse de nuevas unidades. No quieren unidades nuevas, quieren aunque sea una unidad de segunda mano, una cúster de segunda mano, para que puedan volver a trabajar. Llevan días sin poder trabajar. Ya para finalizar, Ayrton, ¿estos choferes están de acuerdo con un posible paro el jueves nuevamente? ¿O ellos qué idea tienen al respecto? Sí, sí, estamos de acuerdo al paro, porque de diferentes maneras el Perú está, ¿cómo les digo?, caído, ¿no?, porque está abandonado, no tenemos respaldo, hay mucha delincuencia. Vas al mercado, de un día para otro las cosas han subido, estamos totalmente, el Perú es... Guerra de Navidad. Guerra de Navidad. Si para entonces ustedes para el día... Sí, vamos a participar, sí, vamos a participar al paro. Ese es el llamado, Paola, y el pedido sobre todos estos conductores afectados. Bien, Ayrton, muchísimas gracias. Te mando un abrazo además por el día del periodista. Dina.